Música Llega a Medellín este fin de semana Cuco Baloy y todos sus éxitos Música Son 14 y Cuco Baloy no venían desde la edad de los ochentas a Medellín, entonces la oportunidad para ver estas dos grandes orquestas cada una a su estilo, el son cubano de son 14 y la salsa de República Dominicana están interpretando temas como mendigo, amor, Juliana, nació varón por el lado de Cuco Baloy y por el lado de son 14 tal vez vuelvas a llamarme Música Soy un mendigo de amor y ando buscando un cariño que me haga olvidar las penas que dentro llevo conmigo Son para un sonero, cuídate de Vladimir, serán más de 4 horas de concierto los esperamos este sábado 12 de noviembre en el Gran Salón de Plaza Mayor Música www.h3cn.com la página para que estén en contacto permanente con nosotros termina nuestro postre, continúa mañana como siempre a la hora 13, la hora de las noticias, los espero, buena tarde Música 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 Música